Detienen aviones rusos que iban rumbo a Venezuela. El Departamento de Estado anunció que aviones rusos que se dirigían a Venezuela fueron detenidos en Malta. La vocera de Estados Unidos aplaudió al gobierno de Malta por negarse a permitir que los aviones rusos usen su espacio para abastecer al régimen de Maduro. Y es que Rusia parece disponerse a realizar varios viajes al país suramericano para abastecerlos de productos militares. Estados Unidos ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que detengan a estos aviones de Rusia como lo hizo Malta. Y es que Rusia intenta aún tratar de convertir de alguna forma a Venezuela en una Siria. Un riesgo improbable, pero cada vez un poco más elocuente. El gobierno de Malta notificó al Pentágono que ha rechazado una nueva petición de Rusia para que aviones militares sobrevuelen su espacio aéreo rumbo a Venezuela. La Casa Blanca había protestado ya antes sobre esto, justo cuando los tres aviones militares rusos procedentes de Siria llegaron a Venezuela para llevar soldados y material hasta una base militar venezolana. Y es que el Kremlin cuenta con una base militar en el puerto sirio, de donde han iniciado una operación de naves y transporte para dirigir a Venezuela, material militar. Ya lo hicieron a finales de marzo, cuando los aviones Antonov y una aeronave cargada con 100 soldados y material, que sirvió para calibrar un sistema de defensa de misiles comprado por el régimen de Rusia, llegó a Venezuela. Y es que para llegar a Venezuela desde Rusia deben volar sobre varios países de la Unión Europea, para llegar desde Siria hasta el Atlántico. Chipre, Grecia y Malta se encuentran en esa línea. Estados Unidos ha pedido a Bruselas que se inmiscuya para evitar la operación del Kremlin en apoderarse de Venezuela. Aplaudimos al gobierno de Malta por negarse permitir que los aviones rusos utilicen su espacio aéreo. Hacemos un llamamiento a todos los países que se sigan el ejemplo de Malta, para detener el apoyo del Kremlin a Maduro. Así lo dijo la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos. La medida del país europeo se dio a conocer en esta semana, luego de insistentes llamados de Estados Unidos para frenar la expansión rusa sobre Venezuela. Y es que Rusia continúa tratando de alargar el tiempo de Maduro en el poder. Las razones son obvias. No son solo para desafiar a Estados Unidos, sino también para poder tomarse el país junto a Cuba y poder resistir lo más que puedan, para lograr el cobro de la deuda en bienes y también para saquear el oro y otros recursos del Estado, como el petróleo. Todo el mundo lo sabe, inclusive Maduro. Cuando una empresa va a quebrar, así como Venezuela, el plan es recoger todas las cosas que te pertenecen. Y si puedes, te llevarías cosas que quizás no son tuyas, para poder tenerlas como una especie de botín. Eso es lo que hace Rusia y Cuba en Venezuela. Mientras el pueblo es perjudicado, Maduro solo busca blindarse un tiempo más para sus negocios sucios y recibir algo de protección. Pero al final, ese barco se va a hundir. Y veremos si Rusia al final le tiran o no un salvavidas a Nicolás Maduro. ¿Usted qué opina?